Derbi no solo por la proximidad territorial, porque es realmente un derbi, sino porque en la gran Primera acción a bola parada del partido No por la décima falta del Noia, sino por la azul, Larroque Pujadas Avanza Arnau Chaus ante el Blai Roca, sigue Arnau Chaus, detiene el guardameta del Noia Martí Gavarró, o si el dorsal 27 del Parlem Calafell, abre el marcador, avanza Gavarró Busca colocarse la Blai Roca, y gol, 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 gol Marca Martí Gavarró para poner por delante al Parlem Donde se cuenta manualmente las faltas Esta que va a lanzar Lloyd Midjans, fruto de la décima del Calafell, lanza Midjans, detiene Chano Edo lo celebra, la afición del Parlem La acción de Martí Casas, el retornado de Italia, que buscaba jugar con miras, recuperó Tony Salvador, Aleixas, gol, 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 gol Empata el Noia Frashanet, a los dos minutos y catorce segundos del El gol del empate a uno, se enfrenta a esta falta directa Para la que avanza ya Roque Pujadas ante el Chano, sigue Roque Pujadas, no puede batir En la segunda, en lanzamientos de penalti, uno de cuatro, la particular de Midjans, el lanzamiento Y la mano de Chano Edo, sigue Midjans, segundo intento, hasta un tercero Lo repele todo La y Roca, situado Bajo los palos del marco del Noia Frashanet, ante él Martí Gavarró, avanza Martí Gavarró Le ha batido en la primera, vamos a ver si repite la segunda, esta vez no El remate y el gol, 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 Juegan Noia, Frasianetti, Parlem, Calafell. La bola dentro del área que colocaba. Gol, 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 gol. No, no vale. No vale. Son unos o son otros. Va Martí Casas. Lanzamiento directo. Detiene Blay Roca. Segunda oportunidad. Martí que la cuelga. Se va. En defensa, liderando a su equipo. Quizá lo de menos sea que haya marcado un gol, aunque sea el gol más importante del partido. Porque es el que permitió al Noia ponerse por delante. Para terminar cerrando por 3-1 esta victoria.